Tres milagros, tres niñas nacerán el mismo día, esta mujer me necesita milagros va a nacer ¿Qué? Milagros ¿De qué milagros me está hablando? No está por nacer Y serán marcadas por una profecía que dictará su camino Él tiene una sensibilidad especial para captar la energía de las personas Tiene poderes Cuando milagros se encuentre con milagros, milagros, milagros y el amor de milagros morirán Esta predicción anunciada el día de su nacimiento Yo dije que si me salía con estrella le ponía milagros Será también la razón de los miedos de cada una de sus madres El destino de ellas está ligado, las tres nacieron para encontrarse No, 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 por favor dígame cómo lo evito Algunas decididas a evitar que las tres niñas se encuentren algún día ¡Ay, vea! Ahí está la otra milagros ¡No! 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 De hogares muy distintos Pero unidas por un mismo y terrible destino Verán cumplida la premonición El día en que el amor las lleve a encontrarse Ese amor será Fernando ¿Le gusta? Mucho Sobre todo esta estrellita ¿Así? Ajá ¿Ellas estrellas son luna? Sí, ¿por qué? Es como el de... El hombre al que las tres amarán Así a mí me gusta otra persona ¿Así? Mucho cuidadito porque con el que estás bailando es tu tío Que no van a ser tan lindos Y la razón por la que las tres unirán sus caminos hasta cumplir la escalofriante profecía Fernando será el único que las conocerá a todas desde pequeñas Cada una pertenece a una faceta dentro del complicado mundo de este hombre Un mundo dividido entre la osadía loca de un amigo alcahuete Nunca te voy a decir que no me morbe El amor sin límites de un tío devoto Estoy enamorada de usted Y la insensibilidad de un jefe inescrupuloso ¿Usted se va a hacer pasar por la pelada que acabo de enterar? ¿Listo? Así que haga lo que le digo Milagros Fontana Rosa Crecerá en medio de la opulencia De niña será caprichosa, astuta y manipuladora Dame el casete Te lo doy si no te metes más con mi papá Crecerá y se volverá adicta al juego y a la adrenalina Será reina de un mundo sin restricciones Donde Fernando mostrará su lado más carnal y derrochador Milagros Rendón crecerá en medio de un hogar feliz Y lleno de amor para ella Y su hermano mellizo Salvador Me pareció muy bonita Pero las tragedias alrededor de su padre y su hermano ¿Policías? ¿Y se van a llevar preso a mi papá? Yo sabía, hermano Salvador ¡Vete por pensar con la mente de usted! La llevarán a convertirse en la mejor policía de la ciudad Pero este sujeto es una persona que está reseñada por la justicia Ella será el verdadero amor de Fernando Estoy sintiendo que este amor se me sale por los pobres que no lo puedo controlar Llevándolo a mostrar su lado más humano y sensible Que yo no quiero ser solo tu tío Yo quiero que seamos algo más Milagros Cruz De padres desplazados por la violencia Crecerá en un hogar humilde y difícil Más conocida como Nikita Pertenecerá al peligroso mundo de las bandas criminales Y será respetada y temida ¡Cierto, piso, 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 piso! ¡Cierto, piso, piso, piso! ¡Cierto, piso! ¡Me robaron y mato! ¡Para! ¡Una ambulancia! ¡No puede ser! Aliada con Fernando Juntos mostrarán su lado más valiente pero asesino Donde darían la vida por el dinero Pero también por el amor Si esa cerveza es lo que lo pueden hacer a uno Las tres milagros morirán Cada una dueña de su mundo Guiadas por su oficio pero también por su corazón Vivirán una historia que ya estaba escrita Cuando se encuentren Cosas extrañas sucederán Tres mujeres unidas con todo corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Tres rivales sin saberlo De la atención de un mismo hombre Un hombre que las quiere a todas Y que divide su tiempo para estar con ellas Un hombre que convertirá esta historia En una historia de vida Y de muerte Tengo que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa Es como un juego de azar Unos nacen para ganar Unos nacen para ganar Unos nacen para gustar Una ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo De los mismos escritores y realizadores de Rosario Tijeras Tres mujeres unidas con solo corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Tres mujeres unidas con solo corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Milagros y el amor de milagros Morirán Milagros y el amor de milagros Morirán Tres mujeres unidas con solo corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Tres mujeres unidas con solo corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección El destino marcado por la huella imborrable Y ni siquiera saber si el daño es irreparable La pobreza, la riqueza o tan solo tener Con que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa, es como un juego de azar Unos nacen para ganar y a otros les tocó apostar En la ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unidas con solo corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Morirán El milagro de la vida es como un sueño El milagro de la vida es como un sueño El milagro de la vida es como un sueño El milagro de la vida es como un sueño El milagro de la vida es como un sueño